Están viendo a Joe Biden tratando de enjuiciar a su primer oponente. Piensen en eso. Esto es al estilo de un país del tercer mundo, declaró. Entre las muestras de apoyo locales al candidato, la congresista María Elvira Salazar en Twitter, reiterando uno de los puntos de la matriz de opinión de Trump, que el actual presidente de Estados Unidos ha empleado el Departamento de Justicia como un arma para enjuiciar a su oponente de campaña. Bien, y este encauzamiento legal no será solamente el primer punto en su campaña, sino una estrategia fundamental para recaudar fondos. Ya Trump ha dicho que el martes, luego de su audiencia aquí en Miami, volará a New Jersey, donde ha organizado un gran evento para la recogida de fondos. Y el próximo martes, en horas de la tarde, será acusado formalmente y todo pasará aquí en nuestra ciudad, en Miami. Y les recordamos que en Telemundo 51, por supuesto, tendremos cobertura completa.